Con esto se puso final, ¿no es cierto?, a la decisión procesal del magistrado de poner un punto final a la prórroga de detención y resolver finalmente qué hacer con los imputados. Y hoy día ya es un asunto terminado, es decir, quedan fuera de la causa, ya están fuera de la causa, son extraños a la causa. Nosotros dijimos de un primer momento que hablamos de la inexistencia del delito con respecto a Griselda Guerrero y a Mario Lázaro, nosotros que eran los imputados que nosotros defendíamos. ¿Esas nombran a la persona que les entregó el pendrive? Sí, seguro. La persona que entregó el pendrive, que sacó las fotografías a sus pequeños hijos, es el señor Alfio Araujo. Bueno, y eso no solamente fue determinado por los numerosos testigos, sino que lo dijo también la ex esposa de Araujo, dijo esto. Lo mismo que ella estuvo presente cuando su marido sacó las fotos, estas fotos, a sus pequeños hijos. ¿El contenido de la foto cómo sigue? El juez, por lo pronto, eleva o envía las actuaciones al fiscal, para que el fiscal aconseje, sugiera, informe, qué es lo que debe hacer. Pero lo que sí, por eso, puede el juez ordenar la prosecución de la causa o no. Pero lo que sí quiero dejar muy en claro, la absoluta inocencia de nuestros dos defendidos, de Guerrero y de Lázaro, quienes a partir de hoy están fuera de la causa. Son extraños de la causa, son absolutamente inocentes de los que se les pretendió inviligar en un momento. Gracias. 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 Gracias.